Música Guillermo Abrito, un gusto saludarte, bueno pues una función muy interesante para cerrar la sesión de la convención del WBC aquí en Acapulco Sí, nos complace mucho tener una noche de campeones en donde vamos a presentar a Alan David Picasso en contra de Alexander Mejía, un nicaragüense de muy buen récord, 19 ganadas, 4 perdidas También tendremos a Luis Fernando Rodríguez, un muchachito super gallo, invicto, de un gran poder en los puños, que estará enfrentando a Miguel Mateos, muchachito de Guadalajara con un muy buen récord También tendremos la pelea de Iván García en contra del grillo Carlos Mejía, es otro combate también muy interesante Y una de las peleas estelares también que tenemos es la pelea de Rachid Martínez en contra de Carlos Elmini López Una función muy atractiva, yo creo que toda la gente del consejo va a estar ahí presente para ver esta gran función de Sanfer Sí, para nosotros eso nos complace mucho tener ese tipo de eventos dentro del marco de la convención, es la segunda vez que lo hacemos El año pasado tuvimos al Pollo Aguilar en las instalaciones de TV Azteca Y en esta ocasión, bueno, vamos a tener un combate muy interesante con todos los estelares también de, por parte del consejo, los invitados especiales que nos estarán acompañando ahí en ese evento Guillermo, ahora aquí durante la convención, ¿cuáles han sido las peticiones de Sanfer? ¿Qué ha propuesto Sanfer? Bueno, nosotros buscamos ubicar a, que nos clasifican a muchachos que son muy buenos, no sé por qué no están clasificados Uno de ellos es Rafael El Divino Espinosa con un récord 19-0, con 17 knockouts y ni siquiera está entre los primeros 40 Sergio Chirino Sánchez también está dentro de los que queremos clasificar Diego Azabache Martínez, Miguel Torres, Diego Azabache Torres y Miguel Torres son otros de los que queremos clasificar Y a otros que queremos elevar su posición, como es el caso de Luis Fernando Rodríguez Es también el caso de, bueno, Picasso está en el número 4 de los Supergallos, Nery está número 1 de los Supergallos, ahí estamos bien Ángel Ayala es el número 1 y vamos a pedir ahorita en las eliminatorias que nos den ya, que nos pongan fecha para enfrentar al Rey Martínez Ya que, pues el Rey Martínez va a pelear en diciembre y nosotros estamos listos por si no tiene rival Nosotros estamos puestos para hacer esa pelea Oye, respecto al Pantera, Nery, ¿cuál va a ser su posición? ¿Van a solicitar que sea retador oficial, que dispute el título Supergallos? ¿Qué va a pasar? Sí, nosotros vamos a buscar que lo consideren ya para la pelea Nos se habían ofrecido la pelea con Fulton como opcional en el año, en el transcurso del año, pero no se aceptó Entonces por eso es que estamos por alcanzar esa posición ahorita en las peleas eliminatorias ¿Picasso estará listo el año que entra para ir? Pues está en el número 4 y nosotros tenemos al número 1 que es Nery y parece que Fulton se va a ir Entonces vamos a esperar a ver cómo se mueven las cosas Ahorita voy a esperar precisamente, tengo que esperar las eliminatorias, las mandatorias para ver cómo va a quedar todo Ángel Ayala, con el ganador de Chocolatito y Gallo Estrada Ángel Ayala, estamos nosotros en Peso Mosca y estamos buscando a Rey Martínez Si Rey Martínez se va, pues nosotros buscaríamos la vacante del título O enfrentar a Rey Martínez o a William Arroyo o al que designe el consejo Creo que William Arroyo quería retirarse ya, ¿no? Anunció el tiro, luego dijo que no, ahora dice que está lesionado, que no va a poder pelear el 3 de diciembre Entonces es lo que estamos viendo, estamos analizando a ver qué podemos hacer ahí Y aclare un poco el panorama para saber qué pasos dar Sí, sí, porque si te van a dar espacio a que se recupere de la supuesta lesión o lesión Pues va a tardar más tiempo y nosotros ya queremos presionar para que nos den fecha para la pelea ¿Chon se pede el 27 de noviembre en Los Ángeles? Sí, puede ser en Los Ángeles, en Carson, California Creemos que es una peleadura muy dura, pero Chon tiene la capacidad para poder solventar ese evento Pero ahora es un rival muy difícil, ¿no? Duro, muy duro Pro Yates es uno de los, de ProVelum, es uno de los peleadores de la división Que quizá no tenga tanta publicidad, pero es de los más exitosos sin duda Guillermo, ahorita algo que quieras agregar para boxeo de noco de forma No, nada más como siempre agradecer todo el apoyo que nos brindan A través de sus espacios de redes para todo lo que hace Promociones Sanfer Le agradezco mucho tus palabras, como siempre Guillermo Mucho éxito en esta función, vamos a estar al pendiente Muchas gracias, gusto saludarlos Hola, les saluda su amiga Carla Pulido Y para recordarles que hay muchísimos videos en el canal de YouTube de boxeo de nocaut Informa, no olviden suscribirse aquí Les mando muchísimos besos y buena vida ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.